Romantic Style in the World, en la monarquía Master, Bombo, Gangster, el Flexil, Nigga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Yo te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby